Nota Electoral Al inaugurar el Foro Internacional Democracia y Elecciones en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que la principal fuerza de las elecciones de 2018 fue la apropiación e involucramiento por parte de la ciudadanía. La complejidad de esas elecciones y los resultados que arrojaron me parece que rompieron diversos paradigmas y colocan a la elección mexicana como un punto de referencia en muchos sentidos a nivel internacional y como señalaba el señor rector del TEC aquí en Querétaro, la principal fuerza de estas elecciones constituyó ese involucramiento y apropiación de las mismas que las y los ciudadanos tuvieron. Consideró que una vez concluido el proceso electoral, los mayores desafíos de la democracia se encuentran en el contexto en el que las elecciones y la vida social se recrean. Al participar en el panel Avances y Retos de la Democracia en México, dijo que debe realizarse una reflexión sobre el funcionamiento del sistema electoral y en caso de una reforma, ésta debe encaminarse a simplificar los procesos que dan confianza pero que a la vez encarecen el costo de la democracia. Las y los ciudadanos votaron libremente porque tuvieron condiciones para hacerlo y creo que esto nos coloca hoy en una posición de ventaja para razonar sobre el sistema electoral sin atavismos ni prejuicios, con objetividad, hay muchas cosas por mejorar, muchísimas. Nosotros tenemos identificados como órganos electorales muchos temas sobre los cuales una eventual futura reforma electoral tendría que caminar, ojalá bajo una premisa, simplificar. En compañía del presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero, se pronunció por analizar y perfeccionar el modelo de voto electrónico. En ese sentido, mencionó que en 2021 se prevé su implementación para el voto desde el extranjero. Yo creo que ya es hora de que discutamos seriamente el tema sin atavismos. Lo vamos a instrumentar para los extranjeros, para el voto de los mexicanos en el extranjero en elecciones locales para 2021 y eso que sirva como una especie, digamos, de plataforma de prueba, como ha sido, por cierto, parte del éxito de la vida de estas instituciones, entonces para eventualmente poder llegar, ojalá, a 2024 con una elección presidencial y la de senadores desde el extranjero y muchas de gobernadores que puedan eventualmente echar mano de esto. En el foro, además, participó la consejera Dania Rabel en la mesa Participación Política de las Mujeres, en donde señaló que gracias a la implementación del principio de paridad, así como criterios adicionales, el Congreso de la Unión será el más paritario en la historia del país. Dijo que aún hay temas pendientes en esta materia en el ámbito local y en la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Consulta más en centralelectoral.ine.mx Nota Electoral Central Electoral Nota Electoral